Sobre todo la primera etapa, cuando es un bebé siempre está la familia adentro y luego se va creciendo, pues bueno, ya el niño es más autónomo, está más pendiente de sus padres, entonces empiezan a salir, en el caso del editor, por ejemplo, su madre está adentro. Y luego también hacemos, esas son las individuales, y empezamos a hacer también alguna sesión compartida, contamos a niños un poco de las mismas características para que se vayan relacionando y trabajando otros objetivos, y de alguna sesión también tenemos grupal. Ahora que solo tenemos un grupito, pues son niños de 4 o 5 años, que tienen problemas de relaciones, por ejemplo, y entonces trabajamos en pequeño grupo para que se vayan aprendiendo a relacionar entre ellos. Carmen. Yo quería preguntarle...